Gracias a la oportuna intervención de los vecinos de La Joya, lograron evitar un abuso sexual en contra de una joven. Tras escuchar el llamado de auxilio, los vecinos que escucharon se organizaron al darse cuenta que un sujeto pretendía agredir sexualmente a una joven, logrando detener al agresor. De inmediato se dio parte de la policía municipal que arribó a la colonia La Joya para poner a disposición del Ministerio Público al agresor. Fue justo en este curso entre Elvira Quintana y Dolores del Río donde se logró detener a este sujeto que pretendía, a decir de algunos vecinos, cometer algunos actos ilícitos y sexuales en contra de una joven. Lo que originó el malestar de los vecinos que se organizaron, lograron detenerlo y presentarlo ante los elementos de seguridad pública del municipio de Querétaro.